Sigue la toma de la planta de impresión Artes Gráficas Río Platense, perteneciente al Grupo Clarín. Esta tarde hubo un fuerte operativo policial y los trabajadores denunciaron represión por parte de la policía. Los trabajadores denunciaron que fueron reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos. Ebe de Bonafini y otros referentes políticos se solidarizaron con los 380 trabajadores despedidos y se hicieron presentes en la planta que continúa tomada. Luego de emitir dos comunicados en el día de ayer, la empresa por ahora no se refirió nuevamente a este conflicto. Y este es uno de los momentos de mayor tensión que se vivió en las últimas horas este martes cuando los trabajadores fueron reprimidos por la policía en la puerta de la planta gráfica. Luego de los disturbios derribaron las vallas. El personal de infantería montó un cordón para evitar que ingresen más personas al edificio y también se sumaron efectivos de Gendarmería. El personal de infantería montanos están別ando yere el yere el